Una muchacha me dijo Quiero que me haga un peinado Una muchacha me dijo Quiero que me haga un peinado Pa' que me ponga unos ganchos Que no me queden volteado Pa' que me ponga unos ganchos Que no me queden volteado Así será, jovencita Y después que la peiné Me dijo, házeme la vuelta Y después que la peiné Me dijo, házeme la vuelta Porque a mí sí me ha gustado Esos ganchos en la cabeza Porque a mí sí me ha gustado Esos ganchos en la cabeza Y la buena y ya Ella 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 por supuesto Ella la buena y ya ¡Gracias! Y después que la peiné, me dijo la década Y después que la peiné, me dijo la década Esos años están mal puestos, tenés que volver allá Esos años están mal puestos, tenés que volver allá Y yo no hallaba qué hacer, porque me sentía apurado Y me dijo la mujer, esos años están volteados Y me dijo la mujer, esos años están volteados Y volví a enganchar, otra vez y volví a enganchar Otra vez y volví a enganchar Otra vez y volví a enganchar Otra vez En la última y media de la tarde, José, eso es pesado Después que me retiré, ella me mandó a llamar Después que me retiré, ella me mandó a llamar Pa' que dísela el pavo y pasara por allá Pa' que dísela el pavo y pasara por allá Cuando a su casa llegué, ella estaba muy sorriente Veníme a penar otra vez No importa que habloé la gente Veníme a penar otra vez No importa que habloé la gente Y volví a enganchar Otra vez y volví a enganchar Otra vez y volví a enganchar Otra vez y volvien allá, otra vez y volvien allá Y volvien allá, otra vez y volvien allá ¡Suscríbete!